El corazón tiene que ser consciente para errar menos. No puede ser una cosa tan básica que no sepas lo que pasa. El tema es establecer una relación consciente con nuestro corazón. ¿Y tenés ganas de enamorarte? No. No tardó, Mariana. Vamos a decir, todo el mundo tiene ganas de enamorarse. ¿Quién no? Es un estado hermoso. Claro. Pero... Dura tres meses. No. El enamoramiento, sí. ¿Sufriste por amor? El amor es otra cosa. El amor puede durar una vida y muchas más. Te preguntaba si sufriste por amor. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. ¿Y quién te hizo sufrir más? Pregunta obligada. Eso no lo voy a decir nunca. Nunca. Nunca le voy a dar ese gusto. Ay, Nacha, me muero de ganar. Pero ¿sabes qué? Uno también hace para permitir que el otro te haga sufrir. Ese es el aprendizaje. Nadie te subestima sin tu consentimiento. Exactamente. Viste que vamos aprendiendo porque acá este planeta es una escuela. ¿Entonces no te querés enamorar para no sufrir? En parte sí. Te estás cuidando. En parte sí. Sí, en parte sí. Y porque me llevo bien con mi soledad. Sí. Y porque creo que lo principal es llevarse bien con uno. Nadie se puede llevar bien con otro, con el otro, sobre todo una relación que tiene esa intimidad tremenda, si no aprendió antes a estar solo y a llevarse bien con uno. Lo que pasa es que cuando aprendés a estar solo y a llevarse bien con uno, nunca más querés estar con lo que más es.